hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores recuerden que voy a tener que hacer pausas por motivos de copyright en este vídeo señores este vídeo lo estoy agarrando de adenfield así que pueden ir a su canal para ver más vídeos y es mercado de comida callejera en tlacolula así se llama este mercado así que vamos a ver qué tal primera vez que voy a ver un mercado en méxico a ver cómo se ven así que recuerda dejar tu like y suscribirte que es muy importante para este canal señores vamos allá para limar el cuchillo eso que será carnita tacos alegría señor el pueblo siempre trae alegría ah humano el mercado está súper lleno venden mucho taco no que será eso que hay en el caldero cal necesita de que yo quiero por favor para que podamos conectarnos ustedes enseñándome de su cultura de méxico que me vayan ahí explicando en los comentarios y así uno interactúe entre países si tú me dices esta carne se hace de tal manera tal manera tal manera yo te digo miren república dominicana se hace así para uno intercambiar cultura guau pero le meten mucha carne a ese taco qué bien señores qué tiene ese ese relleno de tacos o sea que tiene cebolla me imagino verduritas eso pollo pero que si es pollo creo o por el quito no y creo que por el quito ok porque él guarda los tacos en ese en esa vasija con ese pañuelo será que lo mantiene como mejor más más calientico el 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 la masa del taco me imagino guau ese mercado se le ve que es bastante grande porque estoy mirando hacia allá estoy mirando todos los lados qué es eso chipotle chipotle no sé no se alcanzó a ver bien pero creo que es el chipotle si así que se llama déjame ver déjame mener esta ventana para acá porque no estoy viendo absolutamente nada me encanta me encanta y lo digo de corazón el cabello que tienen las mexicanas es súper láseras súper láseras super bonito así es increíble y hay miles de mujeres matándose para tener pelo así desrizándose y haciéndose un montón de cosas aquí que vemos es como si fuera tripita no puro aceite no es ser esa masa que está haciendo ella será masa de taco es como como empanada qué será que hay ahí carne de cerdo o puede ser carne de chivito mira todas las variedades de platanito que hay 15 pesos señores 15 pesos 2 kilos de plátano guau cuánto movimiento hay en los mercados no nada más en méxico en perú también hay mercados grandísimos que de hecho se parecen un poquito pero cada mercado tiene su esencia de cada país y el movimiento que hay es inmenso señores y se genera ahí mucho trabajo muchísimo la señora a mí me encanta señores ir a todos esos lugares así a los mercados a comprar ropa así en mercados me encanta yo yo soy loco con eso y de verdad para la gente que que le gusta ir a a centro comercial y a comprar ropa y todo eso respeto eso pero yo soy más de ir a mercados a sitios que no te van a dar en el cuello cuando tú preguntas por un polo por un polo che por una ropa y tú dices cuánto cuesta eso en un centro comercial y te dicen no sé 5 dólares y en un mercado te dicen 2 dólares es mucho más barato y por eso me gusta ir a al mercado pollo 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 Ahí está la doñita Haciendo su pollito Siento que en este video Debieron entrevistar gente Y preguntarle cosas Señores, en el pueblo En el mercado Ahí es donde está Realmente la esencia Del ser humano El ser humano que tiene los pies En la tierra realmente Pero este mundo se está volviendo Tan cruel Tan malo Que yo señores Digo algunas veces Wow En qué mundo vivimos Masa Masa para hacer Empanada O taco Me imagino Ok Lo ponen Mira esa técnica Lo pone ahí En una bolsa negrita Y lo maja con eso Y miren cómo sale Señores Super nítido Banquito Trae los dos Porque se va a sentar el cuero Ajá Bárbaro Por esa técnica Ya me la aprendí yo Señores Para no coger luz Un super taco Un super taco Por matarle su Su amarillo Señor Pepe Amarillo ¿Verdad? Sí Guau Mano Uno aprende En todos los lados Algo nuevo ¿De qué hacen esa masa? Déjenme ahí en los comentarios De qué la hacen Me imagino que hay varios tipos de masa Para hacer tacos Me gustaría que me lo dejen ahí En los comentarios Qué ingrediente utilizan Para hacer tacos Creo que en la casa mía Voy a inventar unos tacos mexicanos Pero quiero que tenga el sabor real De los tacos Señores Esperen señores Un video que vi por ahí De Juan Pasurita Donde él tiene su restaurante Que es de taco Y vamos a hacer una comparación A ver qué tal Le pongo aceite de trijol La de Con todo A mí me encanta el frijol Yo amo el frijol Con arroz Con todo Usted me da frijol Y yo me lo como con todo ¿De qué será esa salsa? Contra Pero el tipo que está grabando Debió preguntar Mira Esa salsa Que tú le echas ¿De qué es? ¿Le vas a dejar un almuerzo, papá? Es por lo que le echó Pedazo de Pollo deshilachado Me imagino Guau, guau, guau Bueno, mija Sí, gracias ¿Eso qué es? Picante No, es como una verdura Pero ¿Qué verdura era esa? Yo lo único que sé Es que eso va a saber Riquísimo, señor Riquísimo Mija Mija Es que te vienes por acá No 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 te vienes por acá Espera un ratito Arrima lo más para allá No te va a caer Guau, man ¿Dónde fue? Yo creo que Con dos tacos de eso Yo me lleno No sé si el video Pero se ven bastante grandes Está güero Oye, como ella le dice Ahí está güero Güero creo que le dicen A las personas blanquitas Allá, ¿no? Güerito Creo Ustedes, corríjanme Ok Tú ves Ella lo dijo ahí Qué bueno Se ve ese A mí me dicen Que este es El verdadero taco Mexicano Guau Mira cuántas tripitas Ahí enganchadas Variedad de carne Vemos ahí también Chicharrón Creo de puerco De que esa salsa Esa agüita Esa sopa Parece como que Si fuera una sopa De queso Acabo de ver Esa sopa Y mi cerebro Está haciendo Lo que será Queso Será De caldo de pollo Con algo encima Pero Parece más Como queso Así como cuando El yogur se corta Algo así Aquí vemos Una masa Ay mira La abuelita Cada vez que yo veo Abuelitas Me hacen acordar A mi mamá No es que mi mamá Este Súper mayor Ahorita mi mamá Tiene creo 69 69 años Pero Todas las Mujeres así Todas las Abuelitas Me hacen Pensar Muchísimo En ella Por ahí Estoy viendo Aguacate Por ahí Al lado De la olla ¿Qué será Esto Señores? Hay un actor Mexicano Que acaba de hacer La película De Black Panther Que creo que se llama Tenoch Huerta O Tenoch No sé bien No sé bien El nombre Pronunciarlo Porque no me he tomado El tiempo De Aprendérmelo Lo he escuchado Dos veces por ahí Que él habla mucho Como del racismo Que existe En En México La abuelita ¿Cuánta carne? A ti Que te encanta Comer Todo tipo De carne Ok Déjenme ahí En los comentarios De que esta carne Si es de chancho Si es de chivo Si es de lo que sea Déjenmelo ahí En los comentarios Ok Pero que es lo que hay Encima Encima O sea Un pedazo de carne Pero de que Señores Yo estoy Loco por saber Mira como ella saca Esos pedazos Ok Ahí salió Ok La cabeza Como de vaca Si pero eso debe De saber sabroso Se le ve Que esta super guisado A mi me encanta Comer así Bien guisado Pero también Dicen que los mexicanos Son los duros Metiéndole picante A eso Y yo No soy muy amante Del picante Porque no aguanto El picante Eso cebolla Otres señores Ya se me hace Se me ahogó la boca Quiero taco Uy 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 Que rico Se ve todo eso Podemos ver Hacia allá Todos Los anafes No sé si le dicen así Allá en México O sea Donde está Las parrillas Todas esas parrillas Hacia allá Pero yo veo Hasta allá Hasta la puerta Por decirlo así Perdón Por decirlo así Lleno de parrilla Donde usted puede comer Si ahí está lleno de gente Usted se va a otra Ahí están asando Ay mira Eso parece como si fuera Como sábila Pero yo estoy seguro Que no es sábila Que es Lo que tiene espinita Sí Se me olvidó el nombre Pero Dicen que eso es muy bueno Para el estómago Y todo eso Claro que no Así frito ¿No? Wow Choricitos Dice ella Ahí Su choricitos Bien así Chulo Un quemadito Como a mí me gusta Bien 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 Yo me comería eso Con un taquito O si no Con un Unos tostones Así bien chulos Definitivamente Cuando vaya a México Tengo que ir A uno de estos mercados Y que me hagan La cosa ahí Mimito así En parrilla Porque se ve Delicioso Wow Es súper grande Increíble La gente La gente No se deja morir La gente Trabaja La gente Hace lo que sea Por cuidar A su familia Por darle Todo a sus hijos Por eso se ponen A vender A cocinar ahí Aguantar el día Y aguantar el día El día entero Parado Hay que Hay que respetar Esas Esas personas ¿Está bien? Y vuelvo Y repito Señores Todos somos Iguales Ok Todos somos Iguales Vamos al baño Igualito Un cuarto Un cuarto Nada más Cuatro Paz Qué chulo Eso se le llama En mi país Mondongo Bofio Se me olvidó El nombre Pero Cuánta gente Señor Señores No sé ustedes Pero a mí Me encantó El video Duró 19 minutos Con todo lo disparate Que yo he dicho Creo que unos 20 minutos Por ahí Pero espectacular Conocer La cultura Mexicana Adentrarse En estos mercados Conocer Ciudades Un montón de cosas Yo voy a estar Haciendo muchos videos De México Si ustedes desean Simplemente Tienen que Déjamelo ahí En los comentarios Y también Apoyar el canal Dejando un like Y si gustan Suscribiéndose Pero esto del mercado Fue espectacular Vemos todas esas señoras Trabajando Paradas Haciendo Amasando Con el humo En la cara Haciendo todo Eso Y me imagino Que para su familia Para poder sostenerlas Y muy bien Señores Me encantó Ese asado A lo último Esa parrillada Increíble Señores Así que Ya tú chavo Esto es Xeneco Show Chau